Abra tu Biblia conmigo por favor en Romanos capítulo 5 y el versículo 8 William White dijo tres cosas sobre el dólar William White dijo que hay tres emociones o tres alegrías sobre el dólar Primero cuando usted trabaja por el dólar y usted gana el dólar, es una alegría Segundo cuando usted lo ahorra, es una segunda alegría, segunda emoción Y tercera la más importante cuando usted da y usted invierte para la obra de Dios Entonces ponga esa palabra en su corazón Dios no necesita de dinero en el cielo para gastar Pero si Dios necesita de dinero en la tierra para sus obreros sustentar Hasta me salió rimando hermano Ponga esa palabra en su corazón Dios con él Usted invierte, usted no gasta Usted invierte con Dios La razón que usted está aquí es porque alguien predicó a usted Un pastor invirtió su tiempo en hacer un sermón, un bosquejo, buscar ilustraciones O usted se recuerda el día de su conversión o en un hospital o en el carro O alguien le habló a usted, un vecino, pero alguien invirtió su tiempo para predicar a usted Para que usted estuviera aquí Entonces sea generoso con aquellos que no han oído el evangelio Usted no puede ir con nosotros porque usted tiene su familia, su trabajo, sus hijos Pero usted puede ir con nosotros Ayudando a nosotros ganar el mundo para el Señor Jesucristo Romanos capítulo 5 por favor Versículo 8 Sabemos de memoria Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Ponga esa palabra en su corazón Mas Dios muestra O sea, no dijo quizá o a lo mejor, tal vez, maybe, perhaps, there is a possibility Él muestra La manera que Cristo mostró su amor fue que Él murió con los brazos abiertos crucificado en aquella cruz Entonces hay una expresión muy vaga Que los americanos usan para todos ellos amar Oh, I love my house, I love my dog, I love my cat No, usted no ama su casa Ni ama a tu perro, ni a tu gato Usted le gusta Se aman las cosas que tienen valor Tu familia, tus hijos, a Dios Entonces Dios muestra Él da la evidencia de su amor Porque Él envió a su hijo a morir en la cruz por usted y por mí Dios hubiera dicho Yo te amo Pero eso de yo enviar a mi hijo para morir por usted Oh, no, 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 hasta ahí Hasta ahí Es como un chico diciendo a una chica que está enamorada de ella Pero no le da el anillo de compromiso A ver si una chica se va a casar contigo si usted no le da el anillo de compromiso Pues ella ama los anillos Un anillo es señal de responsabilidad, señal de comprometimiento, compromiso Son chicos no pueden decir I love you, pero no te lo voy a dar a ti el anillo de compromiso Son engaged, comprometido Él muestra y Él Ha mostrado a través de un hecho Envió a Jesús Él no solamente habló a través de las profecías Él cumplió Entonces amor es un hecho, es una responsabilidad Usted no dice Yo amo a mi esposa Pero anda con una otra changa Amor es compromiso Amor es responsabilidad Amor es fidelidad Como una mujer que llamó al otro día a la oficina Y dijo a Damus que orara por ella Porque era el quinto hombre que ella había estado Y ella dijo Todavía yo amo a mi marido Y dijo Damus, imagínese usted no lo amara Amor es responsabilidad Él mostró con la evidencia Que siendo aún pecadores Algunas traducciones dicen enemigos de Dios Pecadores, enemigos de Dios Que ningún pecado Ninguna persona en pecado verá al cielo Cristo murió Dios su vida Se sacrificó Se entregó La base del amor No son palabras Son hechos Ponga esa palabra en su corazón Usted y yo estamos aquí hoy por dos cosas Gracia y misericordia Dos cosas diferentes Gracia es favor no merecido No merecíamos el amor de Dios Y Él te dio por gracia Y la misericordia es que merecíamos el castigo Y Él no nos trajo el castigo Y no nos envió al infierno Y nos dio misericordia A Cristo morir en la cruz Por gracia y misericordia Tú y yo estamos aquí Gracia que no merecíamos Y Él nos dio Misericordia que sí merecíamos el juicio Y Él no nos trajo el juicio Y nos salvó Entonces ponga esa palabra en su corazón Tú y yo no merecemos estar aquí Esa es la palabra Esa es la verdad Nosotros estamos aquí por gracia Y misericordia Y la razón que tú respira hoy Y yo respiro hoy Y los científicos dicen que respiramos 84 mil veces al día 84 mil veces Si Él nos cobrara un dólar Por cada respirada ¿Dónde estuviéramos? Ponga esa palabra en su corazón Misericordia Favor no merecido Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad En esta noche Gracias por lo que tú hiciste ayer Y lo que tú harás hoy Nos humillamos delante de ti Y te pedimos que solamente La voz del Espíritu Santo se oiga Te pedimos que tú cubra este lugar Con tu sangre Guárdanos y líbranos De toda obra maligna De toda obra del diablo Atamos toda brujería Toda hechicería Toda santería Todo voodú Magia negra Magia blanca Ocultismo Satanismo Todo intento de hacer dano A esa campaña Está atado En el nombre del Señor Jesucristo Y está vencido y derrotado Por la sangre del Señor Jesucristo Y que solamente tu palabra Pueda hablarnos en esta noche En el nombre del Señor Jesucristo Reconociendo que Dios No es nada y nadie Solamente un siervo Y siervo inútil Te pedimos que tú nos hablas En el poder de tu palabra Amén Podéis sentar Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Por favor Podéis sentarnos Por favor Gracias Un filósofo En una universidad Una vez Trataba de definir Lo que era amor Y dijo Amor es algo Que no se define Porque hay tantas Definiciones de amor Uno dice Que es un sentimiento Otro es una emoción Así que se levantó Un cristiano Y dijo Jesús demostró amor Sin pronunciar Ninguna palabra Con los brazos abiertos Murió en la cruz Y perdonó A todos sus acusadores Y los que le crucificaron El amor de Dios No tiene límites No podemos entender Con nuestra mente humana Limitada Carnal Es imposible Nosotros poder entender O pensar Que Dios va a bajar A nuestro nivel Como dicen los ateos Y los secularistas Para poder entender A Dios A Dios no se entiende A Dios se cree Con el corazón No se entiende Con la mente Es como usted preguntar A un niño De ocho años de edad Si él pudiera Tener idea De lo que es Las leyes De la física De Isaac Newton A un niño De nueve De diez años de edad Hace los cálculos De Einstein Entonces nosotros Somos muy limitados Incapacitados Mentalmente Para poder entender A un Dios Tan grande Tan poderoso Y tan extraordinario Eso es imposible Como Agustín Una vez que caminaba Por la playa El gran teólogo Y trataba de entender La doctrina De la eternidad Padre Hijo Espíritu Santo Tres personas En una No son tres dioses Tres Un Dios En tres personas Tres manifestaciones Y él estaba caminando En la playa Intentaba entender 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 Hace que miró Un niño Y en el niño Chiquitito Con una conchita Iba hasta el mar Tomaba un poquito De agua Y venía Y ponía el agua En un huequito En arena Corría de vuelta Tomaba el agua Y regresaba Y ponía En arena Y Agustín El gran teólogo Se acercó Al niño Y dijo Niñito ¿Qué estás haciendo? Y dijo El niño En su Sencillez Y En su Humildad Inocencia Del niño Dijo Yo estoy tratando De sacar Toda la agua Del mar Y poner En ese huequito Aquí en arena Entonces Dios Habló A Agustín Dice La tradición Le dijo Tú no puedes Entenderme A mí Trata de sacar Todo el mar Y poner el agua Ahí en ese huequito Con lo que el niño Está haciendo Lo que tú Estás tratando De hacer No trates De entenderme You are Too small Nuestros brazos Son muy cortos Para pelear Con Dios Nuestra mente Demasiado ignorante Para entenderlo Y nuestras palabras Demasiadamente Necias Para tratar De ofenderlo Y no comprenderlo Lo que usted No entiende Déjalo Para la eternidad Y lo que usted Entiende Hazlo Y obedezca Porque Dios Nunca te va a pedir Nada a usted Que usted No entienda Todo lo que usted Tiene que entender Es que usted Es pecador Punto Y que usted Necesita De un redentor Que es Cristo Punto Y que el Morió en la cruz Y resucitó Por usted Punto Y que si usted No lo recibe Usted Al infierno Punto Don los predicadores Ya no hablan más Del infierno Vamos a entrar En estos detalles Porque no me gusta El amor de Dios Es incomparable 1 Juan 4 7 a 10 Dice Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios Envió a su Hijo Unigénito Al mundo Para que vivamos por él En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que él Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo Para la propiciación De nuestros pecados ¿Qué es propiciación? Propiciación es que Dios tomó la ira De él Que era para ti Y para mí Y Dios puso su ira En su Hijo Se llama propiciación Él tomó el juicio La ira de Dios Que era para usted Y para mí Él fue la propiciación nuestra El juicio de Dios La ira de Dios El castigo de Dios Fue sobre él Dice Isaías 53 Entonces nosotros Tenemos que entender Que somos Demasiados Pequeños Demasiados Insignificantes Para entender Un Dios Tan grande Y tan poderoso Ponga esa palabra En su corazón Él puede transformar La vida Del pecador Más empedernido Él puede cambiar La vida De una persona Religiosa Que no conoce Dios Que tal vez Va a la iglesia Pero vive en pecado Y cree que la iglesia Que el edificio Lo va a salvar Él puede salvar Al descarriado Que regresó Al mundo Él puede Escribir su nombre En el libro De la vida A alguien Que nunca Conozco a Cristo La religión Es este intento De las personas De intentar Apaciguar O tener comunión Con Dios En algo Que yo pueda hacer No hay nada Que usted pueda hacer Para ser salvo O que podamos hacer Religiones Yo intento Ir a Dios A través De mi esfuerzo Personal No hay ningún Esfuerzo personal Que usted pueda hacer El único mérito Que recibe el Señor Es Cristo Ni caminar De rodillas Ni prender Una vela Una veladora Ni Buda Ni Hare Krishna Ni María Ni Alá Ni Aló Ni Alí Ni Mahoma Ni nadie Está escrito La salvación Es solamente A través De Jesús Religiones Yo intento Ir a Dios Por mi mismo Cristianismo Es que Él vino al hombre A través de Cristo Y murió En la cruz Porque el hombre Nunca pudiera llegar A Dios Se llama La teología Especial La teología Especial Es que Dios decidió Llamar a Abraham Del Ur De la caldea Él decidió Crear un pueblo Que son los judíos Y a través De ese pueblo Enviar a Jesús Si Dios No hubiera empezado El proceso De la salvación Nunca el hombre Pudiera haber sido Salvo Usted entiende Entonces los méritos No son nuestros No es de nadie Los méritos Es de aquel Que solamente Puede Recibir Recibir los méritos Y la alabanza Y la gloria Cristo Que murió En la cruz Por ti Y por mí No hay otra manera Había un hombre Que llamaba Al ministerio De vez en cuando Y donaba Una cierta cantidad De dinero Pero vivía En pecado Con una mujer Que no era La mujer De él Entonces Le dijo ¿Usted vivió Con esa mujer Sin conocer A Cristo? Sí, pero yo creo Que Dios Me perdona Yo estoy dando Las misiones Y dame Las dijas Oh, no Usted está perdido Oh, dígale Hermano Que ore por mí No, 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 no Él puede orar Por usted De día y de noche Y ayunar Por usted No, usted está En pecado Si usted cree Que usted da A este ministerio Que Dios Va a impedir Que el juicio Venga a usted Usted está engañado Perseveró En pecado Perseveró En pecado Hasta que la migración Lo tomó Y lo devolvó Para atrás Es que la gente Cree que trata De aliviar Su conciencia En algo Que yo pueda hacer Que yo puedo Cubrir mi pecado Yo puedo Cubrir mi transgresión Por algún hecho Que yo pueda hacer Como los millonarios Que dan millones De dólares En cada En cada Navidad O la Pascua O las organizaciones Carictativas Pensando que van a Comprar Su entrada a Dios Y su entrada Al cielo Usted no va A comprar Ninguna entrada Al cielo Un hombre Murió Y cuando Él murió Llegó a la puerta Del cielo Y Pedro Dijo A ver Un momento Para entrar Aquí Yo tengo Yo tengo que hacer Algunas preguntas Usted Solo puede Entrar Aquí Por la gracia Y la misericordia De Dios Vamos a ver Primero ¿Cuántos años Y usted Y usted Y usted Apoyó Las misiones Sí Ok Ponga Un punto Ahí Un punto Por toda una vida Llevo tres Y son cien Me faltan Noventa y siete Y el hombre De Cristo Dijo Jamás Podré Entrar En el cielo Solo Para Pura Misericordia De la gracia De Dios Y dijo Pedro Muy bien Bienvenido Exactamente Por pura Misericordia Y gracia Patento Ponga Esa palabra En su corazón Solo Por gracia Solo Por misericordia No hay Nadie Jamás Que no haya pecado Hasta el amigo Que está allá En Roma Creo que nunca Leyó la escritura De Romano 3 Porque todos Pecaron Y todos Están destituidos De la gloria De Dios Todos Todos Son todos Ya nacimos En pecado Ya hemos nacido En el pecado Natural De la desobediencia De Adán y Eva Usted no necesita Enseñar a un niño A decir no La primera palabra Que él dice A un Chiquitito Cuando La amada Lo está Todavía Amamentando Con su leche Materno No 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 Y nada Lo enseñó A decir no Él nace Con la rebeldía En el corazón En primer lugar En primer lugar La Biblia dice Bien claro Que Dios Muestra su amor Para con nosotros 1 Juan 4 16 Nosotros hemos conocido Y creído En el amor de Dios Que él tiene Que él tiene por nosotros Porque él es amor Y el que permanece En el amor Permanece en Dios Y en Dios En él Imagina que usted O yo Estuviéramos Para ser Setenciados A la silla eléctrica Imagina que el momento Que el verdugio Iba a bajar la palanca Porque todos los cargos Están ahí Contra nosotros Ayer hablamos De lo que es De un Del juez De un jurado Del veredicto El veredicto Da el jurado Pero la sentencia Ejecuta El juez Imagina que tú y yo Porque todos Somos setenciados Todos hemos pecado Y en la hora De bajar la palanca En la silla eléctrica Jesús se presenta Y entra en el cuarto Y da el expediente Tú y mí En las manos del diablo Y ahí están Todos los pecados En orden alfabético Porque todos los pecados Que nosotros tenemos Están de A a Z Varias veces Y el Señor Lo ratifica Y dice Si es verdad Y el diablo acusa Si es verdad Si es verdad Si es verdad Pero con mi sangre Yo lo he lavado Ellos vienen A tomar su lugar Y el diablo va Y te desamarra Y quita Como una persona Que está setenciada De la silla eléctrica Cuando baja eso Imagina Lo hace Un toast De una persona Y él entra Y toma su lugar Y el verdugo En ese caso El diablo Baja la palanca Fue lo que Jesús hizo Jesús tomó Tu lugar Y el mío No fueron los romanos Que crucificaron a Jesús Ni Pilato Por su cobardía Que lo entregó Ni los escribas Y fariseos Por envidia Ni los judíos Que lo entregaron Quien crucificó a Jesús Fue tú Y yo Ponga esta palabra Definitivamente En tu corazón Usted aseguró El clavo Y yo tomé el martillo O usted tenía el martillo Y yo el clavo O yo el clavo Y usted el martillo Y nosotros crucificamos a Jesús No fueron los judíos Ni los romanos Ni Pilato Ni el Sinedrín Ni nadie Fue el pecado Que puso Jesús en la cruz Y tantos ministros Hoy en día Que no predican más Contra el pecado ¿Por qué no bajan del pulpo Y ven a hacer zapatos? Porque quien no habla Contra el pecado No es ministro Si para eso estamos Para predicar Para que la gente sea salva ¿Cómo la gente será salva? Si la gente no oye Que es pecadora Porque ofende a la gente Decir que somos pecadores Una vez un predicador Estaba hablando Y hablaba duramente Contra el pecado Duramente Entonces el pastor Que estaba sentado Atrás de él Le haló El saco Y le dijo No digas pecado Digas mal natural O desvío psicológico Por decir pecado Ofende a la gente Dijo el predicador Ya regreso Puso a alguien A cantar un corito Cruzó la calle Fue a una farmacia CVS o Walgreens Cualquier uno Y compró un veneno Estricinina Y le vino con el pomo De estricinina Tomó un vaso de agua Y le dijo al pastor Vamos a escribir En ese pomo A nivel de estricinina Y veneno Vamos a escribirlo Dulce de mentas Vamos a cambiar el nombre No hay problema Dulce de mentas Tomó dos pastillas Y le dio al pastor Y le dijo Tómalo El pastor gritó Y le dijo ¿Cómo lo voy a tomar? Si sigue siendo veneno Le dijo Claro que sigue siendo veneno Usted quiere cambiar el nombre Pero sigue siendo veneno Pecado sigue siendo pecado Pecado es desobediencia En contra de la ley moral de Dios Contra la ley espiritual de Dios Y la ley escritural de Dios Se llama pecado Y el ministro que no predique Contra el pecado Bájate del púlpito Tú no eres ministro Tú no eres pastor Eres un engañador Y mentiroso E hijo del diablo Estás engañando a la gente Y estás yendo al infierno Y llevando una multitud contigo Jesús habló bien claro En Juan 8 A los escribir fariseos Porque dijiste Que no tenías pecado Pues moriréis En vuestros pecados Y vuestro padre El diablo Que es homicida Desde el principio Él sí es mentiroso Desde el principio Entonces ponga esa palabra Dentro de su corazón Va a llegar el tiempo Que la gente ya no quiere más oír El predicador de verdad La gente quiere Entretenimiento Pastores quieren que sus iglesias Estén llenas Llenas de basura Llenas de gente que no sirven Entonces tienen que poner Esa palabra en su corazón Yo no prefiero tener 10 Hombres y mujeres O 20 Que cambiarán el mundo Para el Señor Jesucristo Lo que tener 10 mil En un estadio Que son niños espirituales Que tú no puedes Poner por la guardería De la iglesia Pecado sigue siendo pecado Segundo lugar Dice bien claro En quien siendo aún pecadores Cuando éramos aún pecadores O enemigos de Dios Romanos 3.24 Diciendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Porque la paga del pecado Dice Romanos 6.23 Es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Como usted puede eliminar La palabra pecado Usted elimina La palabra pecado De la Biblia Usted va a quedar Con algunas hojitas Pues si sale La palabra que sobresale De Génesis Apocalipsis Es pecado 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 El hombre pecó Por su desobediencia Fino el pecado La enfermedad Y la muerte ¿Y cómo usted va a alcanzar Las almas A no ser que usted Hable De la palabra de Dios Que hay un juicio En el juicio De Nuremberg Después de la segunda guerra mundial Los Coroneles Y generales Y los soldados Nazis Que fueron al juicio Y tuvieron una oportunidad De oír el evangelio Y de arrepentir De sus hechos Imagina que quemaron Niños vivos Adentro De los hornos Y mataron A ancianos Y ancianas Y niños En las cámaras de gas Y fue le dada Una oportunidad A ellos De oír el evangelio Y muchos se convirtieron Si esos hombres Asasinos Criminales Mataron a mujeres Hombres Y niños Seis millones De judíos Tuvieron la oportunidad De oír el evangelio Y el señor Por su gran misericordia Y no me pregunte a mi Teológicamente Porque nadie Puede contestarte Como Dios Puede perdonar A un monstruo Pero el hecho Si es Que si lo perdonó El amor de Dios Es una cosa Gigante Enorme Extraordinaria Incapaz De nosotros Entender Entender Su amor Es imposible La mente Humana Poder entender La entrega De Cristo Por ti Y por mi Y la gente Y la gente Quiere perseverar En su pecado Perseverar En su desobediencia Perseverar Perseverar En lo que es su ego En lo que es su yo Perseverar La gente Pierde su alma Algo eterno Algo por el cual Jesús murió La gente Pierde su alma Por ganar Unos dólares más La gente Pierde su alma Por dormir Con una mujer En un motel Que no es su esposa La gente Pierde su alma Por una botella De bebida La gente Pierde su alma Por el tráfico De droga La gente Pierde su alma Eterna Una cárcel Eterna Que jamás Tendrá fin Por un momento Como el hombre Que conoció A una chica En un bar Y fueron a un hotel Y entonces Pasaron la noche Juntos Y ella se levantó Más temprano Y se fue Y él despertó Más tarde Cuando fue al baño Estaba escrito Con el ¿Cómo se dice? El Lipstick Lo que era Lipstick Lo que las mujeres Ponen el labio Hombre Sí, lipstick Estaba escrito así En el Mirror En el Espejo Gracias Del hotel Estaba escrito En rojo Welcome to the Wonderful world Of AIDS Bienvenido al mundo Maravilloso del SIDA You'll be dead In a few months Vas a estar muerto En algunos meses La paga del pecado Es muerte El señor habla Y habla Y habla Es como un freeway Usted va a ver en California Que en Texas Está escrito Washington Street Two miles Washington Street One mile exit Washington Street Half a mile Washington Street Three quarters of a mile Washington Street Turn left Y usted pasa Washington Street Porque usted es ciego Porque le viene hablando Por dos millas Que ella está en Washington Street Dios toma esa palabra Y te dice Tu pecado te va a encontrar Tu pecado te va a encontrar El que siembra cosecha Nadie puede burlarse de Dios Nadie puede burlarse Lo que el hombre siembra Eso cosechará Está ya escrito bien claro En Galatas 6.8 Lo que el hombre siembra También cosechará Y Dios te habla A ti y a mí Y nos habla Y nos habla Y nos habla Tu pecado te va a encontrar Tu pecado te va a encontrar Y la persona sigue 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 la disobediencia Hasta que se reventa Porque no quiero ir No hay nadie Que estará Delante de Dios Y lo va a culpar En aquel día Porque no tuvo Una oportunidad Nadie Porque aun cuando Éramos pecadores El habló Y el habló Y el habló Y el habló Y el envió Sus evangelistas Y envió Sus pastores Y predicadores Y misioneros Pero la gente No quiere ir Tercer lugar Y último lugar Y Cristo murió Por nosotros Que aun cuando Éramos pecadores Cristo murió Por nosotros Él murió Libremente Voluntariamente Gratuitamente Libremente Nadie le obligó Voluntariamente Cedió de sí mismo Gratuitamente Nadie podía pagar El precio De su redención Nadie Gratuitamente Gratuitamente Él se dejó Arrancar su barba Quitar su túnica Quedó desnudo El Hijo de Dios El creador del universo Oh my God Fue burlado Por mí El que creó Los cielos Las estrellas Billones de galaxias My friend El universo Que es ilimitado El que creó Todo Se dejó Arrancar su barba Pegarla en su cabeza Ponerla con un espino Cargar aquella cruz Murió por mí Yo jamás Podré entender ¿Cómo es posible? Dios estaba muy bien El Padre Hijo Y Espíritu Santo En la eternidad El mayor dolor De cabeza De Dios Fue Cuando Él te creó A ti y a mí El mayor dolor De cabeza Fue cuando Dios Crió la humanidad Dios no hace equivocaciones Está escrito De Deuteronomio 32 Él no se equivoca Él no hierra Él es justo Yo creo Personalmente Teológicamente Hablando Con todo el respeto Que la única equivocación Que Dios hizo Dios Fue crear la humanidad Tuyo Crió el mayor problema Y el mayor dolor De cabeza Él no tenía Por qué hacerlo Él se metió En una tremenda camisa De once varas De veras Cuando la Biblia Dice en Génesis Que antes que Él Destruyó la tierra Con Noé Él se arrepentió De crear el hombre Está escrito Bien serio Él creó El hombre Con una posibilidad De pecado Creó el mayor dolor De cabeza Tú Y yo Somos el problema De Dios Tú y yo Hemos causado Dolor Lágrimas Al corazón De Dios Cada vez Que hemos hablado Y pecado Y cada vez Que lo hemos desobedecido Hemos herido El corazón De Dios Porque el diablo El enemigo En el griego Diabolos Adversario El enemigo Lo que Él quiere Es herir Herir El corazón De Dios Y cada vez Que Él hace Que una persona Muera Y va al infierno Él hiere El corazón De Dios ¿Por qué? Porque el hombre Fue la corona De la creación De Dios El mayor problema De Dios Pero fue lo más grande Que Dios Crió para Él Intenta ser Dios Por 10 segundos A ver Intenta ser Dios De controlar Todo el universo Las estrellas Las constelaciones El sol La luna Todos los animales Del mar Y de la tierra Y todos los países Los gobiernos Y todos los partidos Políticos Y toda la violencia Y toda la locura Intenta ser Dios Por 5 segundos A ver ¿Cómo le va? Es increíble Que Él murió Murió Él cedió Isaías 53 Y ciertamente Llevó Cedió Llevó Nuestras enfermedades Sufruy Nuestros dolores Le tuvimos azotado De Dios Herido Y abatido Pero Él Herido Fue por nuestras Transgresiones Molido Molido por nuestras Iniquidades El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga El hombre El hombre no quiere El hombre no quiere Efesios 3 17 Dice para que habite Por la fe Ver un poquito La comunión con el Espíritu Santo Cuando usted ya no llora más Cuando un mensaje de Dios Es predicado Es porque algo está pasando Con usted Cuando ya ministros Suben al púlpito Para predicar Sin convicción Y ellos suben al púlpito Por lo que es Por una ofrenda Pero no siente Esa pasión Por las almas No predica Con amor Con entrega Y pasión Es porque algo está mal Dele gracias a Dios Por la convicción Del Espíritu Santo Como un chico Me escribió el otro día Yo creo que he pecado Contra el Espíritu Santo Pero he llorado Me he arrepentido Y yo le escribí de vuelta Usted no pecó Contra el Espíritu Santo Porque si usted Hubiera pecado Contra el Espíritu Santo No hubiera dado convicción Para usted arrepentir Y confesar El mero hecho De usted haber arrepentido Y confesado Y llorado en su presencia Es porque usted No pecó Contra el Espíritu Santo El pecado Contra el Espíritu Santo Es casi imposible Que un cristiano lo haga Es blasfemar Contra el Espíritu Santo Conscientemente Entonces el diablo Engaña a la gente Ya no hay más Chanza para ti Ya no hay oportunidad Ya vete al mundo Está perdido igual Mentira El Señor te perdona Esta noche Él te restaura Esta noche Él te salva Esta noche Él salva Tu familia Él salva Tus hijos Él sana Tu enfermedad Jesucristo Está aquí En Sherman Texas Para restaurarte Para perdonarte Y para escribir Tu nombre En el libro De la vida Denle un aplauso Señor Jesucristo Aleluya Pongámonos Pongámonos de pie En esta noche Por favor Gracias Esclen su cabeza Enclen su cabeza Y cierre sus ojos Por favor Nadie salga Tal vez usted Está aquí En esta noche Y usted No tiene certeza De vida eterna Tal vez usted Está aquí En esta noche Y usted No sabe Si usted Muriera hoy Usted iría Al cielo O al infierno Tal vez usted Va a la iglesia Pero en realidad Nadie sabe Algún pecado Que usted tiene Solo usted Y Dios Y usted Ha orado Y usted Ha batallado Y usted Ha ayunado Y usted No consigue Ser libre Entonces Usted tiene Que venir A Jesús Y entregar Esta carga Entregar Este peso Porque Él está aquí Para perdonar Está aquí Para sanar Para levantar Para restaurar Por eso Él murió A dos milenios Atrás Lo clavaron En aquella cruz Derramó Su sangre Usted pregunta Irion Que le estaba Haciendo Le estaba Comprando Tu tíker Para la vida Eterna Él estaba Comprando La sanidad De tu cuerpo Enfermo Él estaba Comprando Tu redención Del cual Nadie Pudiera ser Ponga esa palabra En su corazón Hay personas Que oye 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 La palabra De Dios Pero nunca Hacen una decisión Que en un momento Pueda tener Un ataque Al corazón O un accidente De un momento Y parte En la eternidad Sin Cristo Después de haber Tenido varias Vezes La oportunidad El otro día Iba yo A Norte de Carolina A una campaña Me llama el director De varones Y dijo Hermano León La pastora Acaba de pasar La presencia De Dios Yo pensé Que estaba Jogando Y dije Hermano Si falta Dos semanas Para la campaña Es una broma No Salió al mercado A comprar algo Para regresar Un chico Un chico Un chico Un jovencito Tuvo un accidente Y la mató Instantáneamente Y usted era Uno de sus Predicadores Favoritos Que siempre Lo oí En YouTube Siempre Lo admiró Partió La presencia Del Señor Dos semanas Antes De una campaña Que iba a tener Y tuve En Norte de Carolina Llevé una palabra De sanidad A la iglesia Que no entendemos Muchas veces Las decisiones De Dios Partió La eternidad Con Cristo Esa noche En el nombre De Jesús No despreces Esta oportunidad No pases Por arriba No lo dejes De hacer caso Porque puede ser La última vez Que usted Tenga esta oportunidad Puede ser La última vez Que usted Oiga el Evangelio No sabemos El mañana No, no sabemos Ni de aquí A cinco minutos Ni a uno Solo Él es eterno Y si esa noche Usted Te gustaría Venir a Cristo Tiene que arrepentir De sus pecados Confesar su pecado Entregar tu corazón A Jesús Que él hará por ti Escribirá tu nombre En el libro de la vida Salvará tu alma Quitará tu vacío Tu angustia Tu soledad Tu culpa E irá a restaurar Tu vida En esto Tu vida En esa noche No deja El diablo Enganarte El diablo Es mentiroso Y padre De mentira Y es pecador Y homicida Desde el principio Venga Jesús No corra de Dios Corra a Dios No corra de Él Corre hacia Él Y aquellos Que están mirando Por Facebook O Instagram Usted puede reconciliarte Con Cristo Ayer Casi 8000 personas Nos escucharon Por Facebook Alrededor del mundo Entonces Cuánta gente Fue salva ayer Cuánta gente Se reconcilió La maravilla De la tecnología No wonder Que los teólogos No entendían Y todo ojo Lo verá Cuando Él venga No ahora Para llevar la iglesia Después Esa segunda venida Todo ojo Lo verá ¿Por qué? Todo el mundo Tiene un celular Cuando Jesús Venga la segunda vez Después de la guerra De Remagedón Y ponga sus pies En el monte De los olivos La Biblia dice Que todo ojo Lo va a ver Porque todo el mundo Tiene un celular Que tremendo Ayer Casi 8000 personas Oyeron la palabra Y damos un saludo A aquellos Que nos están viendo Por Facebook Por Instagram Venga Jesús Ahí mismo En tu casa O en tu carro O en el hospital Reconciliate con Cristo Pídele perdón Él restaurará Tu comunión Con Él Él salvará Tu alma Él sanará Tu enfermedad En el nombre De Jesús Reciba A Cristo Usted puede ser Un brujo Un hechicero El Señor Quiere salvar a usted Un satanista El Señor Te salva Él te saca De la mentira Del satanismo Del diablo Que te quiere llevar Al infierno Diga no al diablo Y si a Jesús Venga Cristo Esta noche Él te da Una oportunidad Él salva tu alma Tal vez usted Está en ocultismo Brujaría Hechicería Salga De esta cárcel espiritual Y venga Jesús Él si te promete Libertad Y vida eterna Esa noche En el nombre De Jesús Si usted está Aquí localmente Y usted le gustaría Recibir a Cristo Como tu Señor Y Salvador Tiene que arrepentir Y confesar Y si usted le gustaría Recibirlo En esa noche Levante tu mano derecha Ahí donde usted está Yo voy a orar Por usted Levántala Dios te bendiga Levántala Levántala Dios te bendiga Levántala Dios te bendiga Levántala Levántala Dios te bendiga Levante tu mano Hoy es noche de salvación Dios te bendiga Levántala Levántala Hoy Aquí Ahora Dios te bendiga Levántala En alto Para que yo te pueda ver Levántala En el nombre de Jesús Cristo dijo Aquel que se avergonzar De mí Yo también me avergonzaré De él Delante de mi Dios Que está en el cielo Pero aquel que me reconoceré Delante de los hombres Yo también lo reconoceré Delante de mi Dios Que está en el cielo Levante tus manos No tenga vergüenza Delante de Dios Ninguna Porque él murió Públicamente Si Jesús murió Públicamente Por ti Tú puedes recibir A Cristo Públicamente Usted que levantó Su mano Yo quiero tener El honor Y el privilegio De orar por usted Así como lo he hecho Alrededor del mundo En todos los continentes En 74 naciones Yo quiero tener El privilegio Y el honor De orar por usted Personalmente Usted que levantó Su mano Por favor Sal de su lugar Sal de su lugar Y venga hasta aquí Adelante Yo quiero orar Por usted Personalmente Venga Con toda la humildad Venga Dios te bendiga Dios te bendiga El caballero que estaba aquí Dios te bendiga El caballero ahí Que levantó su mano Dios te bendiga Dios te bendiga La señorita Que levantó su mano Aquí Dios te bendiga Allá atrás Alguien levantó su mano Venga Dios te bendiga Aquí adelante Dios te bendiga Dios te bendiga El caballero que está aquí Que levantó su mano Venga joven Venga Vamos a orar por usted Venga Dios te bendiga Dios te bendiga Si usted se avergonza de Jesús Él se va a avergonzar de usted No necesita rodearte Puede ponerte de pie No necesita rodear Yo sé que hay más personas Para venir Algunas personas Están resistiendo La voz de Dios Usted no debe jugar con Dios Porque con Dios No se juega Y el diablo Tampoco está jugando con usted El diablo Como está perdido Él no tiene nada más Que perder Porque él ya está perdido Y él quiere llevarte Junto con él Ponga esa palabra En su corazón Hay dos reinos Peleando por usted Esta noche El reino de Dios Y el reino del diablo La decisión Es tuya Usted puede rechazar A Cristo Usted puede recibirlo Nadie es forzado A venir a Jesús Usted puede rechazar O usted puede recibir Pero usted nunca Otra vez Y otra vez Y otra vez ¿Alguien más? Un padre Una madre Un caballero ¿Alguien más? ¿Alguien más Que no tiene Jesús? Lo primero Vi la luz Y las manchas De mi alma Yo lo vi Yo era un niño Cuando cantaba Esta canción En la escuela dominical De las asambles De Dios En Brasil El número 15 De las asambles De Dios Venga Jesús En la cruz En la cruz No primero Vira luz Em portugueses Foi na cruz Foi na cruz Que un día Eu vi Meus pecados E vi Meus castigos Perdoados Em Jesús Vira Jesús Él te perdona Esta noche Él salva tu alma Él restaura Tu mente Él transforma Tu mente Tu corazón Si no hay nadie Más para venir Vamos a orar Con aquellas personas Que humildemente Vinieron esta noche Pero si usted Está batallando Con Dios Ahí Ponga esa palabra En su corazón Usted no Irá Escapar Del juicio De Dios Tan cierto Como mañana Es sábado Nadie Pueda escapar Del juicio De Dios Si usted Está batallando En su mente Si usted Viene o no Viene o no O no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video